La tradicional Feria Semanal Ganadera de Iguamo reabrió sus actividades. Este es un encuentro comercial de más de 50 años de actividades y es la segunda feria más importante de Colombia. El evento estaba suspendido desde el inicio de la pandemia, pero hoy se habilita con todos los protocolos exigidos. Bueno, nosotros institucionalmente hemos venido contribuyendo desde la competencia que nos corresponde, que era realizar, revisar en conjunto con la alcaldía y con otras autoridades los protocolos de bioseguridad para lograr la reapertura de la feria. Vamos en una decisión detrás de la autoridad principal, en este caso que es la alcaldía, como lo ha determinado el gobierno nacional. Para el alcalde Rafael Monroy, la reactivación significa un gran empujón para la economía local, ya que son múltiples los negocios que se mueven en transiciones ganaderas y por los encadenamientos que genera en cuanto a hoteles, restaurantes, transporte y venta de insumos para el sector agropecuario. Se elaboraron los protocolos para reaperturar la feria. Lo importante acá y el mensaje para todos los transportadores, los ganaderos, los comercializadores de la feria, es que mantengamos ese nivel adecuado de bioseguridad que requerimos. La gerente nacional del ICA, de Yanira Barrero León, reconoció la importancia de la Feria Ganadera del Guamo, como referente nacional en la comercialización de ganado y aseveró que el organismo a su cargo continuará siendo el acompañamiento a los ganaderos en la mejora de las condiciones sanitarias de sus explotaciones.